Estas se llaman SMPS y eso quiere decir fuente de alimentación conmutada. Este es el tipo de fuente más utilizada con una eficiencia bastante alta. Una SMPS transfiere potencia de AC a DC y convierte las características de voltaje y corriente según sea necesario para un proyecto específico. El tipo opuesto de fuentes son las que utilizan reguladores lineales y transformadores. Estas no son eficientes para nada. Podrían ser muy grandes y también pesar demasiado. Como puedes ver, esta es una fuente conmutada de 10W y solo pesa 50 gramos. Esta es otra fuente conmutada de 30W y pesa unos 100 gramos. Pero ahora esta es una fuente lineal de 18W y pesa alrededor de 4 veces más que las otras. Como otra comparación, esta es la PCB de una fuente conmutada de 360W a 24V y pesa menos de 400 gramos. Y ahora esto es solo el transformador de una fuente lineal de 50W a 12V y pesa el doble, pero es para 7 veces menos potencia. Los costes también son más altos debido a que se necesita más material para fabricar el alambre de cobre y metal. Además, para cargas elevadas, necesitaríamos mucho más alambre de cobre y que sea también más grueso. Pero por el otro lado, el circuito de la fuente conmutada es mucho más complejo. Así que ¿cómo es que estas son más baratas? Tienen más eficiencia, mejor rango de voltaje, menos peso y son cada vez más pequeñas que las fuentes de transformadores y reguladores lineales. Pues en este video te contaré paso a paso cómo funciona una fuente de alimentación conmutada. Miraremos todos los componentes que puedes ver en esta PCB y te explicaré por qué los necesitamos y de esta manera aprenderemos el proceso de una fuente conmutada. Asegúrate de suscribir y activar la campana de notificaciones. Y también considera apoyarme en Patreon. Así que Electrónicos, vamos a empezar. Video patrocinado por PCBWay. Mirate todos sus servicios. Prototipos de PCB de una hasta 14 capas. Podrías pedir la plantilla de acero para soldar los componentes SMD. El ensamblaje de PCBs donde soldarán todos esos pequeños componentes para ti automáticamente usando máquinas. También PCBs flexibles de hasta 8 capas y su nuevo servicio de impresión 3D, moldes por inyección, corte láser de metal y fresado CNC de cualquier pieza 3D en diferentes metales. Así que ves a PCBWay.com, carga los archivos Gerber, ajusta la configuración y por solo 5 dólares podrías tener 10 PCBs de 10x10 centímetros. ¿Qué pasa Electrónicos? Bienvenidos. Esta es una llamada fuente de alimentación lineal. Y para entender por qué las fuentes conmutadas son mejores, necesitamos saber primero que está mal con las lineales. Supongo que ya sabes, pero una fuente lineal generalmente utiliza un transformador para bajar el voltaje, de digamos 230V a C, algo como 20V. Y luego usamos un buen rectificador completo y para sacar un voltaje de C, finalmente aplicamos un filtro de capacidades. Es bastante común añadir un regulador lineal en la salida y así podemos tener valores muy estables para digamos 5V, 12V, 24V, etc. Hacemos eso porque la relación del transformador no siempre es perfecta y la entrada AC no tiene siempre el mismo valor y tampoco es 100% estable. Entonces, ¿qué pasa con esta configuración? Bueno, pues tiene muchas pérdidas de potencia. Pesa demasiado, es muy caro y para cargas elevadas no es una buena opción. Una parte de la energía se pierde en el transformador y aún más energía se pierde en el regulador porque como todos saben, los reguladores lineales no son tan eficientes y pierden energía en forma de calor. En primer lugar, estos transformadores funcionan a baja frecuencia, como 50 o 60 Hz porque esa es la frecuencia que tenemos en los enchufes de nuestro hogar. La impedancia de la bobina es proporcional a la frecuencia y al coeficiente de autoinducción. 50 o 60 Hz es una frecuencia muy baja, así que si la frecuencia es baja, el coeficiente de autoinducción debería ser alto. Y para sacar altos coeficientes de autoinducción, necesitamos utilizar núcleos metálicos y esos pesan mucho. Y al mismo tiempo debemos crear las bobinas con una gran cantidad de bucles. Más peso junto con más bucles, así que más cobre es igual a un transformador pesado, grande y más caro. Más aún, si necesitamos alimentar cargas altas, el alambre de cobre debe ser aún más grueso, obviamente, para poder manejar altas corrientes. Y eso hará que el transformador sea aún más grande, más pesado y que cueste mucho más. Pero por otro lado, la fuente conmutada funciona a frecuencias muy altas, superiores a los 20 kHz. Y es más, esta podría funcionar con señales cuadradas. Las señales cuadradas de frecuencia más alta nos permitirán trabajar con transformadores mucho más pequeños, que pueden pesar mucho menos. Usamos los llamados transformadores de pulsos, que generalmente tienen un núcleo de ferita, para reducir las pérdidas debidas a las corrientes parásitas. Logramos las señales cuadradas de alta frecuencia con el uso de transistores MOSFET de potencia. Estos funcionan en un modo de conmutación, así que reducimos la potencia disipada. Eso es porque el MOSFET disipa poca potencia mientras está en saturación o en modo de corte. Disipa más potencia cuando pasamos de saturación a corte o de corte a saturación. Así es como sacamos eficiencias más altas que las fuentes lineales. Menos peso usando transformadores pequeños y mucha más potencia porque la salida ahora podría tener cables más gruesos de cobre que no tienen que ser muy largos. Con una bobina de alambre grueso podríamos regular la salida y también tener valores de corriente altos. Pero por el otro lado el circuito de estas fuentes conmutadas es mucho más complejo. Vamos a ver el esquema de una fuente de alimentación conmutada básica. Estas fuentes suelen tener 5 partes, como puedes ver aquí de A a E. A es la protección de entrada principal y el filtro EMC. B es el puente rectificador completo junto con un filtro primario. La parte C son los transistores de conmutación y normalmente tenemos dos, pero a veces es solo uno. La parte D es el transformador, que esta vez es mucho más pequeño que las fuentes lineales. Y junto con este transformador tenemos los segundos diodos rectificadores. Finalmente la parte E es la bobina del filtro de salida y los condensadores y también la retroalimentación. Hablemos de cada parte por separado y empezamos con el bloque A. Como puedes ver normalmente tenemos un fusible de seguridad. Todas estas fuentes tienen algún tipo de fusible de entrada por si tenemos cortocircuitos o sobre corriente y así el fusible explota para poder proteger el circuito. Luego tenemos el filtro de entrada llamado filtro EMC que significa compatibilidad electromagnética. Este se compone de condensadores de alto voltaje y un llamado choke de relación de uno a uno. Este choke es importante para eliminar el ruido de alta frecuencia. La señal de entrada de alto voltaje de nuestras casas por lo general simula una onda sinusoidal perfecta, pero esta no es perfecta o limpia. Viene con muchas interferencias de alta frecuencia. Una vez pasamos el filtro EMC, la onda sinusoidal debería ser mucho más limpia sin ruido de alta frecuencia y también filtramos los picotazos devueltos de la fuente a la red eléctrica. Muy bien, el bloque B es el rectificador y el filtro primario. A veces las fuentes podrían tener 4 diodos en forma de puente como puedes ver aquí en esta fuente o algunas veces tenemos solo un componente integrado que ya tiene los 4 diodos dentro, uno como este. Esto como cualquier otro rectificador de puente completo rectifica la señal, así que solo pasará la parte positiva de la onda. Luego almacenamos este voltaje positivo dentro de estas capacidades de alto voltaje. Así que ahora tendríamos voltaje DC. Aquí en Europa la entrada suele ser de 230 voltios AC y la salida de este filtro suele ser de 320 voltios DC. Solo para aclarar, la señal de entrada sería algo como esto, tiene lados positivos y negativos, así que es AC de 230 voltios. El rectificador creará esta señal solo con valores positivos. Pero estos picos siguen oscilando, así que si ponemos la capacidad de filtro, esta capacidad se cargará y suavizará la salida. No será perfectamente plana, pero suficientemente cerca a un valor DC. Así es como funciona este segundo bloque. Muy bien, el tercer bloque son los transistores de conmutación y toda la parte digital a su alrededor. Esto es un poco más complicado. Para cambiar el voltaje y crear la señal de alta frecuencia usamos transistores. A veces solo tenemos uno como en el caso de esta fuente. Y a veces tenemos dos o más transistores como tenemos en las fuentes más grandes. Estos se suelen colocar en el exterior de la caja para poder colocar fácilmente esta placa de aluminio detrás y conectarlos a la caja de metal y usar esto como un disipador de calor. La puerta de estos componentes está controlada por un controlador de PWM que en este caso es este integrado. En la fuente más pequeña tenemos otro controlador diferente y cualquier otra fuente podría tener otro integrado. Entonces por ahora el filtro primario nos dará algún tipo de voltaje DC de alto valor, unos 320 voltios aquí en Europa. Conectamos esto a los MOSFET y utilizando una señal de alta frecuencia en la puerta, creamos una señal de alta frecuencia en la salida de los transistores. Estas señales cuadradas se conectarán a la bobina del transformador y como veremos más adelante, debido a esta conmutación rápida, esta bobina se cargará y se descargará. Y como hemos visto en los tutoriales del convertidor de boost o de back, esto también creará pulsos negativos. Entonces en realidad saldrá una especie de señal alterna otra vez, pero esta vez de voltaje más bajo, forma cuadrada y frecuencia mucho más alta. Esa es la función del tercer bloque. El cuarto bloque es el transformador y los diodos rectificadores. Estos pueden parecer algunos transistores, pero en realidad son rectificadores Schottky de potencia. Algunas fuentes de baja potencia podrían hacer este trabajo solo con un diodo. No necesitamos nada más. Como puedes ver, esta solo tiene un componente y esto es otra vez un diodo Schottky doble. Ahora, estos pulsos cuadrados rápidos del transformador también están rectificados, pero esta vez usamos un rectificador de medio puente. Recuerda que las señales de los transistores eran algo así, alternando entre valores positivos y negativos debido a que la bobina del transformador se carga y se descarga a altas velocidades. Pero ahora con el rectificador de medio puente nos deshacemos de los pulsos negativos y nos quedamos solo con los positivos. Pero este positivo es variable y se controla con la señal de PWM aplicada a los MOSFETs. Eso es lo que hacemos en el cuarto bloque. Por último, tenemos el filtro secundario compuesto por una bobina y unos condensadores de bajo valor. Estos pueden tener un valor más bajo porque ahora estamos trabajando a frecuencias más altas. Entonces, según esta fórmula, cuanto mayor es la frecuencia, menor podría ser el valor del condensador. La bobina junto con los condensadores crean un filtro LC para suavizar la salida al valor de C requerido. Recuerda que desde la última parte nos quedamos solo con señales cuadradas positivas que aún se alternaban. Entonces, si queremos DC, conectamos este filtro en la salida. Y una vez más estos condensadores se cargarán y se descargarán, pero como la señal es suficientemente rápida, no hay tiempo para que se descargue por completo, así que obtenemos un voltaje DC más o menos estable. Todavía tendríamos un poco de rizado de unos pocos milivoltios, pero para algunos electrodomésticos esto es suficientemente bueno. Ahora bien, si queremos una salida constante, debemos tener un feedback desde la salida al controlador de PWM. Para ese feedback usamos un optoacoplador como este componente aquí en la PCB. Verás, por seguridad, debemos separar el lado primario de alto voltaje del lado secundario de bajo voltaje. El transformador ya está haciendo eso, pero si ahora queremos conectar una retroalimentación desde la salida de bajo voltaje al controlador que está controlando los MOSFET con alto voltaje, aún debemos mantener aislamiento. Así que estos componentes utilizan la luz para enviar señales en lugar de electricidad, así que estamos aislados. El feedback es para mantener siempre el voltaje constante en la salida. Si quieres, por ejemplo, 12 voltios en la salida y tenemos algunas ondulaciones no deseadas en la señal de entrada, la salida podría aumentar o bajar y no queremos eso. El feedback le dirá al controlador si el voltaje es demasiado alto o bajo y este controlador adaptará la señal de PWM. Al bajar o aumentar el ciclo de trabajo de esta señal, como hemos visto en el tutorial del convertidor de flyback, podemos cambiar el valor de salida para tener siempre el voltaje que queremos. Algunas fuentes también tienen flyback de corriente por seguridad mediante el uso de una resistencia shunt. Si la fuente da más corriente de la que podría manejar, este feedback informa eso al controlador y así bajamos la señal para mantener el límite de corriente. Vamos a ver todo este proceso una vez más y todo junto. El primer bloque recibe alta tensión alterna y protege el circuito con un fusible. Luego usando el filtro EMC separamos el ruido de alta frecuencia y tenemos una onda sinusoidal limpia. Pasamos esta señal a través del puente rectificador completo y sacamos la señal rectificada solo con ondas positivas. Y para crear más o menos voltaje DC añadimos el filtro con algunos condensadores grandes. Estos se cargarán y así crean voltaje DC. Luego el controlador junto con los MOSFETs cortará este voltaje DC en pulsos rápidos. Estos pulsos cuando se aplican a la bobina del transformador comenzarán a crear una señal alterna porque la bobina se cargará y se descargará. Luego aplicamos esta señal al segundo medio puente rectificador y obtenemos una vez más solo voltaje positivo. Cambiamos el valor de este voltaje con la señal de PWM del controlador. Y finalmente filtramos esto con una bobina y un condensador y sacamos nuestra salida de voltaje DC más baja y constante. El feedback le dirá el valor al controlador con el fin de mantener siempre el voltaje que queremos. Diferentes fuentes podrían tener diferentes componentes. Como puedes ver esta también es una fuente conmutada pero tiene más componentes. La grande tiene un segundo transformador más pequeño probablemente para alimentar la parte digital con menos de 40 voltios. Dado que la parte digital ya está aislada mediante el transformador pequeño, no tenemos la necesidad de un optoacoplador para el feedback. Como puedes ver en esta PCB más grande no tenemos ningún optoacoplador, o al menos yo no lo puedo ver. Y así es como funciona una fuente básica de alimentación conmutada y estos fueron todos los bloques básicos que podría tener. Algunas fuentes de mayor rendimiento podrían tener incluso más bloques para la corrección del factor de potencia y todo eso. La fuente de PC por ejemplo como esta suelen tener múltiples valores de salida y más funciones de seguridad. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te guste este video y si es así dale un me gusta, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones. Considera también apoyarme en Patreon. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. ¡Hey electrónicos! Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este video. Espero de verdad que te haya gustado y lo más importante para mí espero que te haya enseñado algo nuevo. También me gustaría dar las gracias a todos los que estáis apoyando este canal en Patreon. De verdad, de verdad esa ayuda para mí es muy importante. Además tendréis un montón de otros enlaces debajo para mi Facebook, Instagram y también mi tienda donde podrías comprar mis placas, algunas camisetas y más cosas. Y con esto también apoyar mi canal. Así que muchas gracias otra vez y nos vemos en el siguiente video.